Damos la bienvenida al señor alcalde Cristian Ochoa, alcalde del Cantón Girón, con quien vamos a dialogar sobre los primeros seis meses de gestión. Recordemos que el mayo, el quince de mayo, asumieron funciones la actual administración municipal, al igual que las administraciones municipales en todo el país, y vamos a hacer un diálogo en base a lo que han sido estos primeros seis meses de gestión. Cristian, buenas noches, bienvenido, gracias por acudir a esta entrevista. ¿Cómo ha sido esta experiencia de los seis meses de administración? Estimado Eloy, un saludo muy fraterno a usted. En primer lugar, agradecerle siempre por los espacios que ha brindado la municipalidad, a nuestra administración, a mi persona, a cada uno de los concejales, para poder dar a conocer las distintas actividades que vamos desarrollando de manera institucional a favor de la ciudadanía. Un saludo también a la ciudadanía gironense, que día a día, estoy seguro, está atenta a las actividades que desarrollamos desde la alcaldía, desde el consejo cantonal, y en sí desde la administración municipal que estamos en funciones. ¿Cómo han sido estos primeros seis meses? Una experiencia, siempre diré Eloy, bastante fuerte, muy buena. Creo que con la actitud que hemos demostrado, con el equipo técnico que hemos tenido, estimado Eloy, hemos demostrado que estamos trabajando constantemente por los ejes principales que siempre hemos sostenido en nuestro plan de trabajo, que uno de ellos es, y fue, la vialidad. Puedo demostrar hoy con toda seguridad en las comunidades de nuestro cantón Girón, de nuestras parroquias, tanto de la Asunción, San Gerardo, que hemos trabajado por el mantenimiento vial a nivel del ASTRE. Estamos alcanzando ya los 40 kilómetros a nivel del ASTRE y tenemos una proyección de mantenimiento a nivel del ASTRE de 54 kilómetros a finalizar este año, estimado Eloy. Hemos acudido a varias comunidades, tanto periféricas del cantón Girón, como son Zapata, Xataxi, Laurín, Santa Teresa, Bellavista, Sula. Estamos acudiendo en vías del área urbana, estamos tratando, estamos manteniendo la vialidad que circunda, las vías urbanas que circundan el complejo deportivo de Pambadel en más o menos 750 metros en material fresado. Esto es asfalto picado, las vías que van a conducir tanto a la unidad educativa de Ciudad de Girón, como también la vía que conduce o que va a llegar al CERIS, que es de nuestra escurita especial. En ese entorno estamos enfocados en mantenimiento a nivel del ASTRE y ahora también en parte a nivel de material fresado, que es el asfalto picado. Ahora, la vialidad rural, si bien es cierto que es necesaria la atención, esta es de competencia inclusiva de la prefectura. Ahora, la prefectura en este sentido no se ha conocido de que esté haciendo vialidad rural aquí dentro del cantón Girón. Sin embargo, el 8 de septiembre que estuvo aquí el señor prefecto hizo un anuncio de que se trabajaría en cambio, no es competencia vuelta de la prefectura, lo urbano, pero que se trabajaría en asfaltado. ¿Cómo está esa situación? Efectivamente, Eloy, debo emitir un agradecimiento público al señor prefecto en la cabeza de Juan Cristóbal Lloret. El señor prefecto, estamos con maquinaria ya más de tres meses dentro del cantón Girón, con maquinaria de la prefectura, trabajando a nivel del ASTRE en las comunidades de la parroquia de la Asunción. Además a eso, estimado Eloy, tenemos el compromiso del señor prefecto que para abatir el fenómeno del niño que se nos avecina, vamos a trabajar con maquinaria de la prefectura en todas las entradas y salidas principales de nuestro cantón Girón. Entonces tenemos todo el compromiso, todo el apoyo del señor prefecto, pero adicional a eso, estimado Eloy, tengo que ser muy objetivo en esta situación. El señor prefecto nos ha entregado material fresado para 750 metros en cuanto al mantenimiento urbano de nuestro cantón Girón, así como también nos va a dar toda la base y subbase como los distintos químicos que se necesitan para el tendido de este material fresado. Entonces el apoyo del señor prefecto ha estado constante. El compromiso que usted manifestaba, que el señor prefecto lo hizo meses anteriores en el pregón de las festividades del señor de Girón, lo hizo y efectivamente, estimado Eloy, tenemos una proyección de asfaltar en el centro urbano cantonal de Girón, en algunas calles de la urbe, aproximadamente 2.1 kilómetros a nivel de asfalto. Esto es que va a ejecutar directamente la prefectura. Entonces la compensación por el trabajo que está ejecutando la municipalidad en cuanto al mantenimiento vial a nivel del astre es muy grande, es muy fuerte. Entonces el apoyo del prefecto siempre está ahí latente y constante y sobre todo nos ha demostrado que se apoya hacia la municipalidad, hacia el cantón. Ya, es decir, está habiendo una compensación, como usted lo manifiesta, y ello estará cuando ya ejecutándose este asfaltado. Estimado Eloy, se ha demorado esta situación del tendido del material asfáltico por cuanto hemos analizado técnicamente que existen algunas vías que se necesitan cambiar o replanificar para el tendido de asfalto, considerando el factor social, el factor de cuántas familias van a ser beneficiadas. En esos factores nos hemos estado basando y estamos cambiando los estudios existentes dentro de las municipalidades. Por eso que con la prefectura hemos analizado la posibilidad de esperarnos más o menos unos 15 días más o tres semanas más para poder actualizar los estudios y poder lanzar al portal este proceso de mantenimiento vial. ¿Cuántos kilómetros de asfaltado? 2.1 kilómetros. 2014 kilómetros, exactamente. A ver, 2014 metros. Ya, 2014 metros, ya. Bueno, ahora algo que también compete a la vialidad y es una situación que preocupa mucho a la ciudadanía es qué está pasando con el puente de la calle Sández. Se manifestó a inicios de que también había el compromiso desde el gobierno de brindar recursos para este trabajo. Efectivamente, Eloy, el compromiso latente por parte del gobierno estuvo ahí. Inclusive había conversado de manera directa con el señor ministro de Obras Públicas. Hubo el compromiso, se ratificó el señor presidente, pero lamentablemente por la época política es que se nos complicó todas estas situaciones. Hubo la gestión de parte del señor alcalde anterior, José Miguel Huesca, quien había tenido ya una conversación directa con el anterior ministro de Obras Públicas y tuvo una carta de compromiso por parte del presidente, pero sin embargo no se actualizaron todos los estudios necesarios para la implementación de este proyecto y nosotros en nuestra administración estamos completando, es más, la semana anterior entregamos ya toda la documentación para tener los estudios completos respecto de la construcción del puente del centro cantonal. Es decir, esto está complicado. Está complicado dentro de este periodo, pero hoy no puedo arriesgarme a gestionar un crédito y tocar el bolsillo de la ciudadanía mucho más fuerte. Tengo que tratar de gestionar y sobre todo tengo que armar una agenda de visitas a todos los ministros que van a entrar en esta administración para poder gestionar y decirles que tengo todos los estudios y que de favor nos colaboren al pueblo del Cantón Girón. Bueno, ahora entrando también en materia de gestión, Christian, hemos presentado las semanas anteriores diálogos con los señores concejales quienes nos han manifestado sobre la situación que ellos también, a manera de una rendición de cuentas, y ellos nos decían que el consejo cantonal al cumplirse ya seis meses de gestión hasta la fecha no contaban todavía con sesiones ordinarias. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese tema, Christian? Estimado lo y estimada ciudadanía, efectivamente es la verdad. Hace 15 días ejecutamos la primera sesión ordinaria de nuestro consejo cantonal. No ha sido por descuido por parte de la alcaldía o por parte del tema administrativo, sino ha sido por conversas directas como lo habían manifestado los concejales que habíamos acordado que de manera directa íbamos a ir resolviendo todas las situaciones que se presentaran dentro de la administración y sobre todo lo hemos venido haciendo con las distintas sesiones extraordinarias que hemos tenido dentro del consejo cantonal. Pero jamás hemos descuidado el administrar de la municipalidad, el administrar del peculio del cantón. Nunca hemos dejado de administrar de manera correcta, más bien hemos venido resolviendo ciertas situaciones mediante sesiones extraordinarias. Bueno, los señores consejales manifestaban que efectivamente se dan las sesiones extraordinarias, pero sin embargo, dentro de estas no pueden tratar algunas preocupaciones, algunos temas que en cambio ellos sí lo podrían hacer dentro de una sesión ordinaria. No es tanto así, Eloy, porque para planificar una sesión extraordinaria siempre hemos conversado con los señores concejales, con quienes mantenemos una muy buena lida, un muy buen conversatorio y cualquier situaciones los hemos propuesto hacia una sesión extraordinaria a resolverlo mediante sesión extraordinaria y más bien consideramos que lo hemos estado haciendo de manera correcta, más sin embargo, estimado Eloy, estimada ciudadanía, como lo he manifestado, estamos ya desarrollando las sesiones ordinarias ya de manera correcta. Cristian, otra situación que hemos podido observar es uno de los sitios digitales que nosotros generalmente como medio nos regimos para poder conocer las actividades que se cumplen dentro de la municipalidad es la página web. Vemos que justamente la página web de la municipalidad del Cantón Girón no se encuentra habilitada. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese sentido? Estimado Eloy, creo que es una aseveración bastante correcta y es más, el día de hoy inclusive estaba discutiendo con algunos departamentos de la municipalidad porque al momento de percatarme si estaban o no estaban cargadas todas las ordenanzas que hemos reformado, que hemos actualizado, que hemos derogado, aún no se la están haciendo. Pero estamos trabajando de manera constante y yo sí le pido a la ciudadanía que haya un poquito de comprensión en esta situación, hemos estado bastante ajetreados con varios estudios que hemos estado ejecutando de manera directa desde la administración, más sin embargo Eloy, tomaré muy en cuenta este criterio, este comentario y lo digo de manera personal, el día de hoy me percaté de manera directa, estimado Eloy, que no estaban cargadas todas las ordenanzas y creo que es uno de los medios que más exige la ley de comunicación, que tiene que estar cargado, no, la ley de transparencia y acceso a la información, la LOTAIP, obliga a las municipalidades a que esté cargada toda la información que está desarrollándose dentro de la municipalidad. Efectivamente, bueno, y como les decía es una fuente para conocer quienes hacemos comunicación sobre las actividades que se cumplen allí y existe justamente en base a esto algunas preocupaciones ciudadanas sobre cómo está la administración municipal en cuanto a personal, ha aumentado, ha disminuido, cómo está llevándose a cabo esta situación dentro del municipio, Cresc. Estimado Eloy, creo que es un mal comentario, un comentario infundado de este tipo de situaciones. Entonces, nosotros como municipalidad estamos dentro de lo que nos permite la ley que es el 30% de los recursos que recauda la municipalidad, no del recurso general de la municipalidad, estamos, no hemos vulnerado esa permisibilidad legal, más sin embargo, estimado Eloy, creo que es un sentir o creo que es un ejemplo en todos los cantones, a nivel nacional, cuando hay el cambio de administración, por ende también hay el cambio del personal que es de libre remoción. Entonces, estimado Eloy, eso es lo que ha sucedido en mi administración. En mi administración ha habido el cambio de personal de libre remoción. Los que han sido de planta, tanto obreros como empleados, están ahí, no se han movido, no han sido removidos, no han sido despedidos, no han sido liquidados. Lo que sí hemos cambiado el personal es única y exclusivamente de libre remoción. Podemos y pueden acceder a la información, pueden acercarse a la Secretaría de la Municipalidad, requerir esa información y con todo gusto, no estamos malgastando los fondos públicos. Lo único, estimado Eloy, que creamos fue la dirección de cooperación interinstitucional e internacional, pero sin embargo, como comentábamos con los señores concejales, es que íbamos a estar muy atentos a cuál iba a ser el resultado de este Departamento de Cooperación Internacional, de esa dirección que habíamos creado. Y el día de hoy, muy orgulloso puedo decir que el Departamento de Cooperación Internacional al día de hoy tiene una gestión ya en números de 266 mil dólares como gestión. En el tema de becas, el día de hoy iniciaron nuevamente, fueron 26 o 36 personas, 35 beneficiarios. A ver, fueron exactamente, le voy a decir con números de estimado Eloy. Fueron 26 becas que se dieron, estimado Eloy, a personas, esto se gestionó a la Unión Europea de manera conjunta con la Universidad de la SUAE, en donde 26 personas del Cantón Girón están capacitándose en distintos emprendimientos, en panadería, en pastelería, en el tema de muchas situaciones, que además de eso les van a dar un capital semilla de mil dólares cuando terminen este curso. Entonces, es una gestión que se ha dado de parte o directamente del Departamento de Cooperación Internacional y que nos está dando frutos, que estamos viendo resultados, que estamos viendo que podemos dar servicios a la ciudadanía y que no necesariamente se tienen que erogar gastos de la municipalidad. Tenemos un ejemplo también, dos procesos al gobierno de Japón que están prácticamente por ingresarse y que tenemos el compromiso de que se nos va a favorecer, que es uno, el proyecto dirigido a agua y saneamiento, que es al agua potable en el Cantón Girón, y un proceso de repotenciación de una motobomba de la institución bomberil de nuestro Cantón. Esto es, cada uno de los proyectos es por 72 mil 500 dólares. Entonces, todas esas son situaciones que van generando recursos a nuestra municipalidad, que van ahorrando recursos de inversión a nuestra municipalidad, así como también, estimado Eloy, estamos trabajando en un proyecto mega con el parador turístico del Chorro, en donde estamos queriendo trabajar con una fundación internacional para que el Chorro concurse en un apoyo, un aporte económico de 400 mil dólares para poder repotenciar nuestro parador turístico del Chorro. Entonces, tenemos una serie de situaciones, tenemos becados de la institución, tenemos becados a nivel de las universidades en el tema de pregado, que también nos favoreció más o menos, si no estoy mal, 145 mil dólares exactamente, que es el programa de becas que se benefició en la municipalidad, o que benefició en la municipalidad por intermedio del departamento de cooperación a la gran parte de estudiantes del Cantón-Giro. Además, Eloy, estoy muy orgulloso, el día de hoy culminamos con la aplicación para que una mujer de entre 18 y 23 años vaya a representar en la Organización de las Naciones Unidas, no como Cantón, sino como país, vaya a representar a las mujeres a nivel nacional. ¿Alguien le quiere, Giro? Sí, efectivamente, terminamos la aplicación con la señorita Lisset Luzuriaga de la Parroquia de la Asunción. Entonces, ella está aplicando, estamos 100% seguros que en el transcurso de estos días nos va a venir la notificación de que es prácticamente la beneficiaria de esta beca. Va a acudir ocho días a donde la Organización de las Naciones Unidas determine, es un grupo de liderazgo a nivel de juventudes. Entonces, lo que queremos es dar a conocer a nuestro Cantón a nivel internacional, pero sobre todo queremos que nuestra gente tenga experiencias diferentes para poder trabajar a nivel externo. Es decir, entonces, este departamento es el que se creó y se generaron nuevos puestos de trabajo dentro de la municipalidad. Efectivamente. Pero de ahí no ha habido incrementos más. No, puede la ciudadanía, puede este mismo estimado Eloy, puede acudir a la municipalidad y puede verificar esa situación. Nosotros podemos certificarle que no estamos excediendo el 30% que permite la ley para poder contratar al personal. Ahora, Cristian, en otro tema, también hace un mes aproximadamente se anunció, y con la visita de la directora zonal del Mies, de que se estarían gestionando recursos para la construcción de la casa del adulto mayor. Se manifestó hace un mes que en 15 días vendría el ministro para dar los recursos e iniciar inmediatamente la construcción. Ha pasado casi un mes y quedan tres días de este gobierno para que esto se pueda cumplir. ¿Qué avance se ha habido? ¿Qué conoce usted al respecto? Creo que, estimado Eloy, eso ha sido algo que en realidad ha quitado el sueño a muchos de los funcionarios de la municipalidad. Hemos estado prácticamente dos meses en unas carreras porque la municipalidad de manera directa ejecutó los estudios para la implementación de este proyecto, porque hubo un compromiso directo del economista Esteban Bernal, el actual ministro y saliente ministro del Mies. Más sin embargo, hoy, horas antes de venir a esta entrevista, recibí la llamada del señor ministro que prácticamente están firmados todos los documentos necesarios, los documentos habilitantes, para el día de mañana, a más tardar, firmar el convenio y planificar ya la transferencia de recursos. Tenemos ya la asignación presupuestaria, tenemos todos los compromisos. Esperemos que en el transcurso de esta semana, Eloy, tengamos ya los recursos en nuestra institución. ¿Quedan tres días? Así es. Es una carrera que muchos están peleando. Más sin embargo, la municipalidad de Girón es uno de los cantones a nivel del austro que nos estamos beneficiando a última hora de estos recursos. El ministro, es más, está en Cuenca. Sí, efectivamente, como medio de comunicación, nos han llegado las invitaciones para acudir el día de mañana a la entrega de recursos que van para Guaraseo, para la propia ciudad de Cuenca, pero no se nos había anunciado esto. Es más, estimado, Eloy, está planificado con la coordinadora zonal, la contadora Nancy Torres, que el señor ministro nos acompaña ya en la colocación de la primera piedra, posiblemente este fin de semana, este sábado, pero ya no como ministro, sino como invitado de honor. Bueno, esperemos que así ocurra. Cristian, otro de los aspectos, y que también es una falencia, que obviamente se fue dando con el transcurrir de los años al no haber implementado el centro de revisión técnica vehicular en el cantón Girón. Es una situación que ha cortado recursos para Girón, ha cortado ingresos económicos de diferente forma que llegaban a esta ciudad por la matriculación vehicular. ¿Qué paso se ha dado o qué es lo que nos puede informar al respecto? Estimado, Eloy, debo manifestar, en primer lugar, hemos recuperado cartera perdida prácticamente en el tema de la matriculación vehicular, porque hemos reformado una de las ordenancias que habilitaba a los gestores de matriculación de cada una de las casas comerciales, y hoy tenemos en la actualidad matriculando casi el mismo número de vehículos y motocicletas dentro de la unidad de tránsito municipal de Girón, esto es entre motocicletas y vehículos de carga liviana. Los nuevos que están saliendo al mercado, están viniendo varios gestores, también considerando que desde el año 2020 se pueden aún acá, se pueden seguir matriculando dentro de nuestra institución. Bueno, Eloy, si bien es cierto, al parecer no se da a conocer, pero hemos tomado la decisión, hemos seguido un consejo de un ciudadano o de una ciudadana del Cantón Girón, en donde en realidad me decía, estimado Cristian, ¿por qué no se optimiza el gran espacio que existe dentro de la subjetura? Entonces, nosotros hemos tenido acercamientos ya con la Policía Nacional, estamos con el visto bueno por parte de ellos, hay la total aceptación para poder implementar este proyecto de estas líneas de revisión, tanto para carga liviana como para transporte pesado, en las instalaciones de la subjefatura del Cantón Girón. A sabiendas, Cristian, de que en el 2003 la donación de este terreno se hizo justamente para la matriculación vehicular aquí en Girón. Efectivamente, pero no puedo decir que los señores policías se han cerrado esta situación, los jefes de policía están prestos, va a existir una retribución hacia ellos, en el tema de algún, aparte de mantener la infraestructura también de ellos, que están muy necesitados en el tema de la Policía Nacional. Entonces, estamos ahorita ya elaborando los diseños, ya tuvimos los primeros diseños, pero lo que pasa es que técnicamente no se pudo ajustar a donde queríamos implementar, que es en plena llegada donde estaban parqueadas las motocicletas, una parte de hierba que hay junto a la infraestructura administrativa de la subjefatura. Entonces, ahora estamos pretendiendo presentar el diseño de implementación de las líneas de revisión sobre la cancha que existe en la subjefatura. Los dos canchones de allí. Exactamente, entonces, ahí pretendemos ejecutarlo, vuelvo y repito, ahí la permisibilidad. Estimado Eloy, al tener esta posibilidad y al ver, o al habernos dado luz verde, el proyecto inicial que databa de la administración anterior, superaba el millón de dólares. Y si invertimos dentro de estas instalaciones ya existentes, si ahorramos recursos en el tema de cerramientos, en el tema de infraestructura, porque administrativamente vamos a compartir el mismo edificio, lo único que nos tocaría a nosotros es implementar las líneas de revisión y la cubierta. Entonces, estamos ahorrando casi un 50% en la implementación del proyecto. Entonces, sí hay que considerar eso, hay que trabajar en esta situación, poder pulirla y poder implementarla en este punto para que la ciudadanía no se vea afectada económicamente. Bueno, y esto también, hablando de la policía, nos lleva a consultar en materia de seguridad. ¿Qué paso se ha dado? ¿Cómo avanza el puesto de auxilio inmediato? Creo que se llama, lo que se pretende instalar, El punto seguro. El punto seguro, exactamente, en el barrio La Cruz. La policía desde mucho tiempo atrás ya ha venido coordinando con los sectores sociales, hablemos de la federación de barrios, aquí que incluso hicieron una donación, una recolección de muchos recursos, pero sin embargo esto no ha podido avanzar. Bueno, en el tema de seguridad, estimado Eloy, culminamos la implementación de las cámaras que quedaron ya contratadas desde la administración anterior. La alarma de seguridad se está colocando, se está instalando en la comunidad de Santa Marianita. Respecto del punto seguro, siempre he dicho a la ciudadanía, a los presidentes de los barrios, al presidente de los barrios del Cantón Girón, a Manuel Oliveros, de la municipalidad siempre ha habido la predisposición. Estimado Eloy, estamos en una etapa de transición política, en donde la mayoría de cabezas están seguros de que van a retirarse, y casi no está trabajando absolutamente nadie. Es más, inclusive, había conversado con uno de los policías, y decía que no había la intención del actual jefe de policía distrital, algo así es, que inclusive no tenían ni la intención, porque a decir de ellos estaba mal encaminada esta planificación de la implementación del punto seguro. Pero no se puede considerar eso, se tiene que trabajar con eso. Conversábamos con uno de los policías de aquí, el jefe del distrito de aquí, decíamos, pero jefe, usted nos tiene que echar una mano, porque tenemos que implementar la ciudadanía, gastó la ciudadanía, trabajó para poder adquirir esos bienes. Y no es que la municipalidad haya invertido, simplemente la municipalidad fue partícipe de los trabajos de gestión para obtención de esos recursos económicos. Entonces las cosas también se nos van a dañar si no nos preocupamos. Más bien hemos decidido, con nuestros directores departamentales del área jurídica, de esperar más bien al cambio de gobierno para poder gestionar ya de manera directa con quién va a ejecutar o no va a ejecutar. Pero tenemos que acudir ya a quién va a permanecer en el gobierno por un largo tiempo. Cristian, otra situación en cuanto a la ciudad, dos profesionales de la Oficina de Control Urbano y Rural han renunciado durante estos seis meses, la arquitecta Melba Cárdenas y últimamente el arquitecto Cleber Lalvay. Bueno, se manifiesta que existirían intereses para otorgar permisos, todo eso, y que eso provocaría la renuncia de los profesionales. ¿Qué hay al respecto? Estimado Eloy, como lo había manifestado yo de manera anterior en conversas previas con usted, son puestos de libre remoción, pero más sin embargo no ha habido el despido. Los dos profesionales fueron quienes renunciaron de manera directa, de manera personal, de manera irrevocable, y con quienes hemos terminado en muy buena lit, seguimos siendo amigos, seguimos siendo conocidos con el estimado arquitecto Cleber Lalvay, pero en sí por temas de permisos no. En el caso de que se incide en algún permiso de manera ilegítima, yo estuviera cometiendo alguna irregularidad. Siempre he dicho, estimada ciudadanía, las puertas, la documentación de la municipalidad está a disposición de la ciudadanía, siempre y cuando se cumpla con los parámetros legales que se pida mediante escrito para cuál va a ser la finalidad, y se les va a entregar la información. No hay ninguna irregularidad, no ha habido ningún despido malicioso, pero ha habido alguna incidencia respecto de los profesionales. Lo que se quiere es administrar de manera correcta. Hay una situación, estimado Eloy, Bueno, hay un viejo adagio, no todas las decisiones políticas están a criterio o siempre están bajo la aceptación de toda la ciudadanía. Siempre hay los politiqueros, siempre hay los contrarios, que siempre tratan de polemizar ciertas situaciones. Vuelvo y repito, estimado Eloy, las acciones que se están tomando en la municipalidad están enmarcadas en el ámbito legal y no hay ninguna irregularidad respecto a los actos que se están dando desde la alcaldía. Los señores concejales también están trabajando a la paz, pueden fiscalizar, no hay ningún inconveniente, pero no generemos o no polemicemos ciertas situaciones. ¿Cuántos funcionarios más habrá que despedir o habrá que cambiar o renunciarán, tendrán nuevas oportunidades, crecerán económicamente, querrán cambiarse de instituciones para trabajar? Todos somos libres. Mientras haya un puesto de libre remoción, no hay que malinterpretar esta situación. Sin embargo, las puestas de la municipalidad, los profesionales siempre están avistas, al arquitecto Cleber Lalvay, al arquitecto Melba Cárdenas, siempre estarán avistas nuestras puestas de la municipalidad para seguir trabajando en el cantón, considerando que somos gente del cantón Girón. Ahora, otra pregunta más. También se ha manifestado que existiría presión desde la municipalidad hacia las comunidades, principalmente en caso de que algún dirigente no esté de acuerdo con la línea política del alcalde. ¿Está ocurriendo eso? No, estimado Eloy. Sí hay un tema de malentendidos. Sí nos tocó rechazar en el tema de la socialización de los presupuestos participativos para el año 2024. Efectivamente, sí sucedió. ¿Por qué? Porque todas las direcciones estuvieron ejecutando el proyecto para la elaboración y la construcción del gerontológico que nos está yendo a aportar el MIE. No hemos pagado absolutamente un centavo a algún externo profesional para que desarrolle sus estudios. lo hemos ejecutado de manera directa desde la municipalidad. Más sin embargo, sí, efectivamente, no convocamos con anterioridad a todos los presidentes, sino más bien nosotros elaboramos el cronograma de reuniones en cada una de las comunidades y por ahí hubo una tergiversación de información. Pero no, la mayoría de los presidentes de las comunidades usted puede conversar, con ninguno se ha incidido. Más bien, para poder sobrellevar esta situación, llamé yo personalmente a cada uno de los presidentes de las comunidades y acudí de manera personal a gran parte de las comunidades, no a todas por el tiempo, pero sí acudimos a algunas y la mayoría han trabajado con nosotros. Con decirle, estimado Eloy, nosotros nos propusimos dos ejes de inversión en los presupuestos participativos, tal cual como lo hizo la prefectura. La prefectura lo hizo en el tema de mantenimiento vial y en el tema de productividad, que es la competencia exclusiva de ellos. Nosotros nos mantuvimos en dos ejes, pero sin embargo respetamos el criterio y las decisiones de cada una de las comunidades y nos hemos mantenido en el tema vial y en el tema de agua potable. Esos han sido nuestros dos ejes de inversión de los presupuestos participativos y mucha de la gente inclusive ha tomado como ejemplo las intervenciones viales a nivel del ASTRE que hemos hecho ya en varias comunidades. Sí, Eloy, puede que a lo mejor no sea del agrado de todos los presidentes de las comunidades, pero hasta el día de hoy hemos sabido sobrellevar, no ha habido ningún altercado, nos hemos manejado siempre en el marco de respeto, en el marco de consideración y en el marco de lo que única y exclusivamente nos permite la ley. Muy bien, queremos agradecer su presencia al señor alcalde de Girón, Cristiano Ochoa, sus palabras finales. Me faltó una sola situación, estimado Eloy, hemos estado manteniendo el tema a nivel de agua potable, se ha gestionado un recurso para la implementación de estudios para la actualización o para la reestructuración vial urbana de nuestro cantón Girón, vamos a tener recursos de parte de la Asociación de Municipalidades del Ecuador por un monto de 50 mil dólares que vamos a estar firmando y el convenio en uno de estos días para poder implementar estos estudios, para poder cambiar nuestra vialidad urbana cantonal. En ese sentido, a la ciudadanía de Girón, estimado Eloy, volverle a agradecer, y a la ciudadanía agradecerle por la comprensión en estos seis meses, créanme que estamos trabajando al 100% con todos nuestros técnicos, agradezco también a la Policía Nacional, al Cuerpo de Bomberos, a la Jefatura Política, a la Comisaría y a las Tenencias por trabajar de manera articulada con la municipalidad en los distintos temas de seguridad que atingen al cantón, agradecer también al Consejo Cantonal por estar siempre trabajando de manera conjunta con el señor alcalde y con todos los directores departamentales y todos los funcionarios de la municipalidad, agradecerle nuevamente al cantón Girón por esta comprensión y esta apertura hacia la alcaldía del cantón Girón. Agradecemos la presencia del señor alcalde Cristian Ochoa en este informe que hemos realizado por los seis meses de gestión. Gracias por su sintonía, nos vamos a una pausa publicitaria y enseguida estamos con más información. Gracias. 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 Gracias.